hola buenas amigos de los canarios hola buenas amigos de los timbrados hoy voy a hacer o enseñar como he hecho el corral mi voladero todo esto está hecho por mí artesanalmente primero tenemos aquí una puerta de entrada siempre fuerte por si viene algún ladrón o algo que no puede entrar con facilidad esto está hecha de hierro también por mí sordado y pintado por mí la luz exteriormente sus barritas y otras dos barritas allí esta corral tiene de medida esto tiene tres metros por dos y la otra tiene tres por dos de ancho también estas puertas las iban a tirar y la aprovechó para hacer corral esto de aquí y van a tirar y la ha puesto aquí y torrada con aluminio estas pérgolas las he comprado yo en una superficie de bricolaje en un mayorista estas son un poco más anchas para tener aquí mis pequeños y los mininos y todo está aquí como de primer corral cuando son más grandecitas van a estar lloviendo lo enseñaré otro día y siempre muy cuidadoso cuando abrimos los de los canarios los de los pollos de amagüá siempre cerramos porque se me escapa y por aquí se puede escapar estamos por aquí este es el corral de los canarios tiene tres pérgolas mucho más finas las pérgolas está en alto y siempre aprovechamos que no se escape ninguno ahora está lloviendo hasta los paros todo esto es de la temporada 14 y todos son míos por aquí están por ahí otro que coge terminarlo poner con silicona coge lo que es cable de los altavoces que te escucha música clásica te escucha música clásica tengo el altavoz y muy importante siempre yo le tengo puesto una torba con alpiste pero esto es muy importante esto hay que hacérselo tengo un bebedero de los grandes no que muchos paros veis lo que es la fuciedad que tiene esto es malo muy malo de infección lo suyo es que se lo cambien todos los días pero si no le tiráis el agua un poco para adelante un poco para atrás un poco para adelante y ya tenemos el agua otra vez limpia porque así coge infección y coge de todo en la torba y se le pone aquí para que no puedan cagar no tienen nada encima no pueden ni cagar ni nada y como lo he hecho con hierro hierro del dos que está metido por aquí y siempre asegurarnos que no se puede meter el dedo por ningún sitio si no se escapa el canario está cortado y este es otro voladero de canario que ahora mismo lo tengo provincialmente para las de estos para los mininos y para los pollos andaluces la gallina andaluza y aquí está fenomenal que todo el día ahí y allí y aquí escuchando música clásica todo el día para que no se puedan pegar la de estos y tenga un tono mucho de canto mucho mejor lo tembrado y aquí está muy bien la medida por internet lo digo y los materiales muy baratos y muy fácil de hacer sobre todo tener si tenéis aquí un hueco si no se adapta a todo sitio sinca está otro amigo de los canarios está otro amigo de los timbrados lo que es lo que es lo que es la que es que es